Bienvenidos a Con 2 Pelotas, un podcast para hablar de fútbol en Andújar. Bueno, comenzamos el segundo programa de esta nueva sesión de Con 2 Pelotas. Se titula En la grada, en este caso estamos en el campo, viendo entrenar a Liliturgic, aprovecho que bajamos unos días aquí a Andújar. Y estoy con nosotros Jesús Lozano, tesorero del Liliturgic Club de Fútbol. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Chupi. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Supongo que estaréis contentos después de la manita allí en el muñeca y el parón, que viene bien para disfrutar. Muchas veces siete días de un partido a otro, cuando salen las cosas bien, sabe a poco. Hemos tenido 15 días hasta que venga el porcuna. Y bien, ¿no? Contento, ¿no? Bueno, pero la verdad es que muy contento. Yo te decía detrás de micro, ¿no? Mientras que preparamos un poco aquí este directo y vimos un poco cómo los chavales disfrutaban en un fútbol tenis, ¿no? Pues ya te comentaba la forma en la que hemos disfrutado, ¿no? Hemos disfrutado mucho de la victoria contra el muñeca. Era una victoria necesaria. Una victoria con un equipo que también está muy, muy, muy pegado a los resultados nuestros. Y bueno, la verdad es que era muy importante el puntuar allí. Cierto es que, bueno, el primer gol, como pudisteis ver por el directo que dio el muñeca, fue un golazo de Javi Blanco. Ese empate que, bueno, nos venía otra vez decir, uff, otra vez un empate a remar. Pero bueno, la verdad es que el equipo respondió. Estuvimos genial. Y bueno, yo creo que el resultado lo hemos visto como la manita 1-5. Vimos también ese vídeo que subió a uno de los jugadores, como fue Cristian. Y creo que también tú, Chupi, has podido comparar el ambiente previo que hay en el entrenamiento, como están entrenando hoy en el campo. Y bueno, ahora tenemos estos días un poquito de parón y de desconexión un poco, ya con vistas también al próximo partido que otra procura. La verdad es que hemos hecho un buen resumen de cómo está el equipo. Pero bueno, como esta sesión es un poco centrándonos en el trabajo de la directiva, ya estamos terminando el año, ya estamos terminando 2023. Se enfoca 2024 por delante. ¿Cómo la directiva, cómo está? Después de este inicio de temporada, ¿no? Un poco dudoso, ¿no? En cuanto al resultado, el cambio de entrenador, como ya vino el presidente, ya vino Juan Segado por aquí, dijo que va a ir rotando los directivos cada uno para hablar de su parcela. En este caso tú que eres tesorero, ¿cómo lo estás viendo? Todos estos cambios y todas estas cosas, han vio salidas, nuevos fichajes. ¿Es complicado para un tesorero cuadrar todo esto? Bueno, la verdad que es complicado y no a la misma vez, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que somos un club humilde, un club modesto. Hay club que están en esta división de honor, que son verdaderamente club que llevan muchos años y su trayectoria deportiva y económica es mucho más que la del liturgio, eso no cabe la menor duda. Pero sí es cierto que, bueno, que a día de hoy, en la parcela que a mí me toca, en la tesorería, pues bueno, todo está al día, todo el club está, vamos a decir que ahora mismo es un club sano, un club que, bueno, que ha estrenado ropa, que ha tenido fichajes, ha tenido solamente una baja, que ha sido la de Ratti, y una cesión, que ha sido la de Fran Delgado, en este caso, al Lopera, ¿no? Pero la verdad que, bueno, la parcela que me toca, pues es una parcela dura, porque hay que cuadrar muchas cuentas, todo lo está a gusto de la gente, evidentemente tampoco. Cuando un programa es una entrada, a todo el mundo le gusta la entrada que hay, el precio que hay, ¿no? Tiene esas dudas, pero sí es cierto que, bueno, desde el club lo que queremos es que esa unión que tiene la afición con el equipo no se vaya, ni nada en absoluto. Bueno, la verdad que también los sponsors que tenemos están respondiendo bastante bien, sponsors que van a entrar nuevos también, ahora a principios de año, y bueno, lo que nos hace siempre estar contentos con el trabajo, con los resultados. Bueno, esperemos que ya lo único que nos queda por esa guinta, como te he dicho también, en el pastel, es que lleguemos, que ganemos a por cuna, y que, bueno, vayamos mirando arriba. Vuelvo a decir lo que he dicho también anteriormente, que yo ya dije en su día que veía el equipo sexto y me mantengo en la sexta posición, que no me voy a quitar el equipo de ahí. Las cosas en esta liga estaban bastante apretadas y no es ninguna locura. Yo ya lo dije en la tertulia la semana pasada que yo mínimo copa nos veía, y hablando de eso, solo había dos bajas, había cuatro fichajes una vez comenzó la temporada, con uno de los abonos, yo creo que más barato de la división de honor, habéis mantenido el abono que tenemos en Primera Andaluza, se ha visto reflejado, creo que se han triplicado la cantidad de abonados en la ciudad de Andúja, de Estil y Turji. Hablaba de los precios, de que nadie está a gusto en cuanto a los precios de la entrada, bueno, supongo que la gente también se tendrá que ir acostumbrando a estar en estas divisiones superiores, supongo que si alguna vez subimos a tercera red, la entrada será todavía mayor. con tus compañeros de directiva, porque supongo que a ser tesorero todos te pedirán también cosas, oye, a ver si me consigues dinero para esto, a ver si me consigues dinero para otro, también tienes que tener mano izquierda. Bueno, la verdad que no es mano izquierda, la verdad que todos tenemos parceras claras, yo en tesorería, hay gente que se ocupa de la megafonía del campo, otra gente que se está ocupando de la ambigüud que se abre en los partidos, y la verdad que la armonía que existe en la directiva es muy, muy positiva. Aún así, cuando los resultados estaban mal, le trasladábamos a todos los jugadores nuestro agradecimiento por, primero, poder vestir a la ciudad de Andúja y pelear todos los partidos, y segundo, le pedíamos también la tranquilidad porque sabíamos que los resultados poco a poco iban a ir llegando. Hay que recordar que el equipo, cuando jugó en división de honor con la antigua directiva, en la primera vuelta consiguió 11 puntos solamente. En esta primera vuelta que todavía no acababa, porque tenemos, hay que recordar que tenemos por cuna en casa, vamos a verja afuera, y luego después de este parón de Navidad, todavía nos quedaría un partido de la primera vuelta, que sería a la orilla de la torre, en casa, pues hay que valorar que llevamos 10 puntos, que, hombre, que tampoco es una cosa que nos alegremos, y más en la posición en la que estamos, pero sí nos alegramos, Chupi, del trabajo que tiene el equipo, del esfuerzo que hace todo. Ahora estamos en una época en Jaén, como bien todo el mundo sabe, del tema aceituna, pocos equipos en provincial, porque hemos hablado con algunos de ellos, que falta jugadores a entrenar por eso, y si te das cuenta, tú lo estás viendo, lo estás comprobando hoy, entrenando hoy, hay gente que esta mañana se levanta a las 7 de la mañana para ir a la aceituna, y que luego un domingo, deja de ir a la aceituna, por venir con el equipo a jugar, entonces yo creo que eso también es de halagar, y de darle la gracia a los jugadores, que tanto nos dan, y bueno, ahora mismo saboreando, esa historia de Almuñeca, y yo creo que también nos va a tocar saborear a la de Porcuna. La verdad es que vamos a recibir a Porcuna en la mejor posición que podíamos, después de haber ganado con contundencia en Almuñeca, con este parón, que nos va a venir todavía mejor para que Roger asiente su visión del juego al equipo, y también para recuperar a gente de la enfermería como Manu Castillo, que es muy necesario, por lo que se ha visto en los minutos que ha vistió la elástica azulgrana, que es un jugador que va a ser, yo creo, determinante en esta temporada. Hablaba, estaba hablando antes, me han surgido dos preguntas, te las voy a hacer, y me las responden las dos. La primera, el estreno de ropa, vimos que Almuñeca se vistió en la segunda equipación, si nos puede aclarar un poquillo cómo ha sido el tema de la ropa, aunque ya no ha comentado mucha gente aquí en Anduja que ha sido un tema del proveedor, pero si lo puede aclarar, el club lo puede aclarar, genial, porque así sacamos los dimi-diretes. Y otra, vamos a hablar del tema no de la directiva ni jugadores ni afición, yo creo un poco más, afición puede incluirse ahí dentro de la sociedad de Anduja cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Empezamos con la ropa. Pues mira, la ropa, el estreno, creo que a todo el mundo le gustó, incluso los árbitros cuando le presentamos la ropa que estrenábamos en Almuñeca nos dijeron, esta ropa que es del Marto, no, no es del Marto, es la de la liturgia. Una ropa, una segunda equipación totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver, una equipación, bueno, donde los sponsors principales son todos igual que en la primera, en la primera equipación, tanto en pantalón como en camiseta, pero bueno, cosas a destacar de la segunda, pues esas garras que salen en la, en la camiseta con colores azulgranas y detrás en el cuello, en la parte trasera del cuello, por encima del sponsor de Laga, pues aparece el rostrillo y la corona de la Virgen de la Cabeza por hacer ese guiño a la patrona de Andújar, con los colores de Andújar, el blanco y el rojo y bueno, la verdad que nos ha dado, nos ha dado bastante suerte en este estreno en Almuñeca. Con respecto a la ropa que me comentabas del proveedor, pues bueno, este año el club ha aposto por unas equipaciones que se llaman customizadas, unas equipaciones que no vienen sublimadas, para decir que no vienen con pegatina, por así decirlo, ¿no? Entonces esta camiseta, pues tú la lavas continuamente y jamás se va a perder ni el escudo, ni la publicidad, ni los colores, ni nada. Un salto de calidad casi a falta. Un salto de calidad. Entonces, claro, el apostar por eso, pues mucho equipo apostaron también por ello, ¿no? Sabemos que Hummel es una marca muy conocida, incluso a Laurino, perdón, que vino aquí, su proveedor es Hummel y entre ellos, pues equipos de primera división como el Betis, su proveedor también es Hummel, ¿no? Pues mucho equipo apuestan por esa equipación customizada y bueno, pues hubo un retraso de equipación, la verdad que Hummel se portó muy bien porque nos dio otra equipación para poder debutar la primera jornada, ya vino la customizada azulgrana y luego pues ha venido ya la segunda equipación y bueno, nos pusimos de acuerdo con las muñecas para poder jugar con la segunda y no hubo ningún tipo de problema por parte del equipo local, en este caso las muñecas que hay que recordar que jugaba de blanco y bueno, le hicieron el favor de jugar de azul entero, tanto camiseta, pantalón y espirillano y la verdad que muy contento. En el tema de la afición a las buenas y a las malas, pues bueno, ahí varias, podemos sacar. Te voy a hacer, antes de meterlo en ese tema, el tema de venta de equipaciones como tesorero se va a demorar, ¿no? Sí, el tema de venta de equipaciones se demora, pero no por nosotros, sino porque el pedido y al tener la ropa customizada sale a 45 días, es decir, si pedimos la camiseta, la camiseta va a llegar, pero va a llegar 45 días a vista, 45-50 días a vista, porque las camisetas no se hacen en la central de Jumel, aquí en España, sino que las camisetas se hacen en Dinamarca, entonces por eso esa tardanza y todo, la verdad que bueno, esperemos poder, hemos pedido, hemos pedido camisetas y demás para tener en un remanente por si alguien las quisiera, pero aún estamos a pensar porque ya te digo, estas vinieron muy rápidas porque le hacían falta ya las segundas equipaciones y ahora pues hemos hecho un pedido de algunas para tenerlas por si alguna gente está interesada en comprarlas porque las puedan adquirir. El club lo informará y lo dirá en las redes en el momento en el que lleguen esas camisetas y esas equipaciones para que las puedan... Sí, hay bastante gente de Anduja que las quiere tener, que tiene todas desde 2016, quiere seguir la tradición, la segunda equipación es muy bonita, si ya comentas que lleva a nuestra patrona, a la Virgen de la Cabeza, en el cuello, en el cuello. Seguramente nos pillamos alguna, a mí ya, no sé si escuchaste los días de la tertulia, me pidieron que tenía que sortear una, así que me han comprometido, así que guárdame una con dos pelotas que soltaremos algunas de nuestras redes sociales y nada, para la gente que está deseando pillarse la camiseta, que ya sepa que van a venir, que se van a tardar, que vienen de Dinamarca como le ha dicho Jesús Lozano y ahorrando, que luego nos digáis que ahora tengo que esperarme a cobrar la aceituna y ahorrando, y ahorrando que no os pillen, que ahora vienen los Reyes Magos, se puede pedir a la carta, también viene en fecha señalada, hay que aprovechar. Y hablando de la afición de Andújar, quería comentarte eso, cuando ganamos, yo me estoy dando cuenta desde Madrid, que es donde llevo residuos, que nos ponemos muy eufóricos, ahora mismo, por cuna, ya le hemos ganado el partido moralmente, por lo menos aquí en Andújar estamos a tope. Cuando perdemos, la gente ya nos ve en primera provincial, queda mucha temporada, ¿crees que a la gente le está costando adaptarse a no ser el líder de primera provincial, que le está costando adaptarse a ser el quinto por abajo? ¿Qué es nuestro objetivo? Bueno, yo creo que, como te dije, en alguna tertulia previa que hemos tenido, la misión del club, y la misión, después de cambiar el cuerpo técnico, con la dimisión de Miguel Ángel Monchi y Segado, y venir Roger con José Rivilla, la misión es salvarnos. Ya no sabemos si el quinto, el sexto, el sexto, la misión es salvarnos. Esa es la primera. Es muy fácil, porque vamos a muchos sitios. Yo invito a la gente que viera en el muñeco, ahora había mucha gente de la muñeca viendo el partido, cuando firma Cantoria la grada prácticamente llena de Cantoria apoyando al equipo, ganara o perdiera, pero ahí estaba, porque hay que recordar que Cantoria también venía de una racha bastante mala, y ha empezado esa racha positiva, entre comillas, empezó con nosotros, luego perdió con Marto, allí en Cantoria. Pero si es cierto, Chupi, lo que tú dices, yo creo que el aficionado tiene que estar en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, porque los momentos malos son los momentos en los que realmente el equipo necesita de esa afición, Y necesita también de esa directiva, necesita también que el aliento de la afición sea muy positivo. Entonces, yo creo que se denota que cuando el equipo gana, más lo vemos por redes sociales, ¿no? Vaya partido, qué buen partido, tal y igual, y por ejemplo vemos comentarios como el líder de Cantoria que se ha jugado bien, pero que otra vez hemos perdido, que otra vez no sé qué. Entonces, yo que sé, son cosas que tenemos que limar. Yo no digo solamente la afición, tanto los jugadores como la directiva incluida también, como la propia afición, ¿no? Hemos vivido momentos muy duros en esta temporada, hemos vivido momentos tan duros como que un aficionado no pudiera ver el partido de vista. ¿Por culpa de quién? Pues no lo sabemos, pero había una culpa. Hemos vivido momentos tan duros como los que vivimos en el pasado partido en casa contra Menagalbó, donde tuvo un colegiado que a parar en el encuentro porque hubo unos cánticos apropiados, inapropiados, aceptados o no aceptados. El Bernabéu el otro día jugó el Madrid contra el Almería, que os recordáis que ganó el Madrid 2-0 y venía escuchando porque veníamos en coche a Manuel Lama diciendo que ese equipo que se produjo en el Sebastián de Cielo se estaba produciendo en Madrid. ¿Ha se hacieron en el Real Madrid? No lo sabemos. Si ya sabemos que hemos tenido algo como lo que nos pasó en Mijas, mejor no meternos con nadie. Es verdad que desde Cruz está haciendo un gran trabajo porque no tengamos contactos como equipo que tiene que tiene el típico negreira que venga este árbitro que me pite bien. Pero sí tenemos muy buena relación con la Federación de Jaén con su presidente Javier Maña y es cierto que a Javier Maña se ha dicho muchas cosas. A Javier Maña se ha dicho el tema del arbitraje como estoy aquí, lo que nos sucede cuando pasa aquí. La cosa incluso en el final del partido de Benagalbón gente que se quedara allí que yo me tuve que dar porque así de delegado de campo salimos una hora más tarde del campo de fútbol. ¿Por qué esto? Porque tienes que hablar con el árbitro y yo precisamente yo hablé con el delegado de los árbitros que valoró el partido de los árbitros y se lo dije que aquí no hay nadie por encima del bien ni del mal. Simplemente que hay que hacer su trabajo en condiciones porque estamos llegando a unos ámbitos dentro del deporte que al árbitro ya no se le puede decir ni hola porque le dice hola no me digan nada no me digan nada entonces claro tienes que tener ese tenconte por ejemplo el otro día cuando fuimos al muñeca yo solamente te pido un favor si ha hecho una monetación tanto a uno del muñeca como a otro del liturki no te quedes mirando porque parece que lo estás retando y entonces a ver quién es el que puede más eso lo denota el jugador y que es lo que va a buscar el jugador que va a seguir hasta que le diga que va a seguir toma el seguro de tarjeta vease lo que pasó con Alejandro y en el partido de Benagalón es fácil entonces hay cosas muchas cosas que animar la afición tiene que animar yo siempre yo cuando soy aficionado yo era aficionado algunos lo recordarán los que escuchan con dos pelotas de Andúja del antiguo Stigman Andúja Fútbol Sala sí sí lo recordamos los chiquitillos como yo cuando íbamos cuando yo jugaba Fútbol Sala Andúja y los chiquitillos íbamos al campo de fútbol tirábamos los rollos de papel higiénico si hiciéramos en el Sebastián García Laguna no cortaban la oreja no cortaban la oreja pero eso lo hacíamos en un pabellón y teníamos a Jesús que está fue uno de los mejores autoyeros de Fútbol Sala Jesús que llegaba tiraba los rollos y los limpiaba rápido con la mopa y los apartaba con la mopa entonces a mí vio muchas cosas en el Deporte de Andúja que ahora por desgracia se pierde porque sale la norma X que te prohíbe sale la norma y que te prohíbe no sé qué la J la K todas las normas entonces yo creo que afición y Kus tienen que ser una en todos los sentidos en todos los sentidos y vamos a ganar así muchas cosas más no vamos a perder vamos a ganar mucho más porque aquí viene alguien y viene ya por ejemplo por cura viene ahora y por cura viene alentado ¿por qué puede ir alentado por cura Andúja? porque el ancho era el campo un partido porque el otro día lo multaron también por los cánticos que es lo que va a buscar a lo mejor la gente de por cura a lo mejor lo busca porque hay otros clubes que se lo han buscado y te lo dicen ¿qué es lo que buscas? pues pica a un jugador para que alguien te la visión y la cosa se se caldee entonces tenemos que ser muy listos muy listos en ese sentido pero vamos nosotros y te hablo como directivo ya la directiva está muy contenta con la visión por las respuestas que te ha tratado a los fines de semana creo que somos de los pocos equipos primero que tenemos el privilegio de jugar en un campo de serp natural como el que tenemos y segundo de meter en un campo un domingo con frío ya porque allí ya se quedan al lado del río pero de meter unas 300 o 200 personas somos de los pocos equipos creo que hemos podido llegar a hacer eso y yo creo que en por cuna los números se van a mejorar mucho porque la gente está deseosa primero de ver el equipo después del segundo sin curar muñeca y segundo muy deseosa de ver un partido de un líder que es por cuna y un equipo de aquí de la provincia que siempre yo creo que se echa de menos eso de la primera provincia jugar siempre con equipo de aquí de la tierra pero porque por ejemplo ganamos una muñeca y muy bonito pero si le ganas a un equipo de aquí de tu tierra siempre siempre queda siempre queda mejor y si yo creo que es un poco lo que tú comentabas yo creo que la afición viéndolo un poco desde fuera desde la barrera desde donde yo vivo está ahí porque baja al campo está ahí todos los todos los fines de semana incluso aunque los resultados no acompañe incluso que la posición sea complicada pero creo que esto es una idea que yo tengo propia que no sé si estaré confundido hay gente como yo que tenemos 30 años que por suerte por desgracia solo hemos visto aparecer y desaparecer y liturgis este liturgis el que lleva desde 2016 y como aficionados de fútbol ya no fútbol sala sino de fútbol en campo de fútbol no hemos tenido esa cultura no hemos tenido esa formación estamos acostumbrados a una segunda provincial a una primera provincial donde todo vale estamos en división de honor las cosas son más restrictivas si subimos a tercera ref en un futuro serán todavía más restrictivas por eso creo que tenemos también como sociedad aquí en Anduja que educarnos un poquito en ese tema son cánticos a lo mejor que se han hecho siempre pero que ya no todo vale yo cuando iba al fútbol que es una de las dilemas que tienen muchos padres hoy en día con la iniciativa que estáis teniendo de los colegios es lo que se oye en un campo de fútbol yo cuando iba a fútbol de pequeño he escuchado muchos insultos racistas machistas hoy en día se está cambiando pero es un trabajo que tarda que es un trabajo a posteriori y yo creo que se escucha y que para un partido que lo hemos comprobado ya no aquí si no fuera que hemos ido a ver por cura hemos ido al otro y el hábito está muy pendiente porque hay un juego de color y esperan a ver qué es lo que pasa qué es lo que sucede que está todo 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 muy controlado por un lado está muy bien por otro lado pues bueno mucha gente en Anduja siempre en cachondeo entre lo que está haciendo Vinicius madre mía con el fútbol pero claro a lo mejor Vinicius puso la piedra en su día en el partido del Valencia y de acabidad el Valencia la ha vivido en 300 campos y no se ha quejado bueno ya cada uno tiene su forma ya cada uno exactamente pero bueno las cosas están cambiando y aquí tenemos que adaptarnos a ciertas cosas y tenemos que pasar por el Aro porque si no pues ya se ha visto las sanciones que ha tenido el club por culpa de unos pocos aficionados que no representan a la totalidad de la ciudad de Andúja pero bueno el incidente yo creo que de la Laurino con lo de Benagalbón son diferentes en cuanto a gravedad pero bueno pasando ya a ese tema yo creo que también me ha venido bien que la gente escuche esto viene por cuna un derbi provincial como tú decías las 300 abonados el club anunciará ya si será día del club o no hay un batiburrí en Andúja que todo el mundo espera que sea ese día vendrá gente de fuera puede ser día soñado del club puede ser como dicen el partido que salve la temporada puede serlo puede serlo pero bueno yo voy a resolver dudas vengo a resolver también dudas porque no tengo ningún tipo de problema evidentemente como tú bien has dicho el partido ya comunicamos lo vamos en primicia para a ver si luego me va a tirar de la oreja a salva el partido contra por cuna será el partido del club un partido bueno que yo creo que todo el mundo va a querer ver un partido que va a querer todo el mundo estar en el campo y verlo porque no es lo mismo verlo en la tele que poder verlo in situ el club pronto va a empezar a trabajar para empezar un poco a coordinar y a hacerlo todo en consecuencia con la seguridad y todo lo que haga lo que haga falta para ese encuentro de pronto se va a reunir y nos enviamos la directiva para empezar a fijarlo todo creemos que para el domingo para el lunes se adraya el cartel del partido no va a ser un cartel al uso también voy a dar esa noticia bien no voy a decir lo que hay pero habrá sorpresa cuando lo veáis espero que que os guste a todo el mundo porque yo creo que mucha gente no se espera lo que va a haber en ese cartel pero bueno si es cierto que desde aquí animamos a todo el mundo a que perdón a que a que a que se va a estar hacia la una primero a que vean como ha quedado Sebastián hacia la una porque algunos también han visto como ha quedado ese letrero del campo un letrero novedoso donde Raúl Laguna se puso en contacto con el club con el vicepresidente Manolo Carreña y conmigo y bueno con el señor que se ha aportado genial el ayuntamiento Andúja Mari José la concejal a la que desde aquí pues si lo escuchas pues le doy las gracias por su forma de gestionar todo esto y de la que esperamos que la gente pueda disfrutar ¿no? y se lo dije a Raúl Laguna y lo mantengo aquí Raúl venimos de perder con Benagalbón pero quiere ver que hayamos puesto el letrero de Sebastián García Laguna Jote que la vamos a tener contra porcuna además y que ganemos me decía Raúl uff uff pero bueno Raúl ya es algo que está muy llegado también ha estado en la directiva anterior del DITURSE está en el cuerpo técnico con Diego Corbella y bueno yo creo que va a ser un gran partido un partido que bueno uno de los jugadores de SportCune como es es Pofo que de aquí de Andújar que ha tenido esa lesión donde también de aquí pues nos animamos que pronto se pueda recuperar pues que perderá el partido pero bueno también está Sanabia está Mario los jugadores de aquí de Andújar pues que están este año en la órbita del SportCune y bueno esperemos de todas todas el conseguir tres puntos Chupi que conseguir tres puntos de SportCune que es mirar arriba y ya miramos miramos el sexto que vamos por el sexto Sí yo creo que va a ser un gran día ese y hablando que hablaba del campo del letrero de Sebastián García Laguna de Jote he visto que también habéis hecho muchos cambios la directiva en cuanto a rotulación y liturgia un cambio que habéis hecho ahí para terminar ya que vamos a llegar a la media horita ya del programa independientemente de que se consiga el objetivo o no ya que viene representando a la directiva como tesorero se está ya trabajando supongo para que no nos pille el toro en el año que viene trabajando en dos tipos de presupuesto entiendo dos tipos de plantillas supongo de gasto de todo pero ese cambio institucional que ha habido de imagen del club de forma de funcionar se va a mantener entiendo bueno yo por mi lo mantengo no es muy costoso no es costoso pero lo que si es que a la directiva también nos gustaría saber la impresión que tiene como tú me lo has dicho a la audición el que hubiera esos cambios el que entrar a Sebastián García Laguna y viera un letrero grande en la presidencia con tu escudo con los dos anagramas del ayuntamiento porque evidentemente la instalación deportiva es propiedad del ayuntamiento viendo esos pantillos por la parte trasera también mililados yo creo que son cosas que se han renovado cosas que le gusta a la gente porque estamos remodelando un campo antiguo pero un campo que tiene su historia que tiene su su esencia también ahí y bueno yo creo que a la gente también le gusta tú como bien he dicho que lo ves de las trincheras que lo ves de la parte de atrás eres el que más puede valorar eso pero desde la directiva pues valoramos positivamente ese cambio el cambio de imagen ese cambio de ver las cosas porque bueno veíamos que había que innovar había que poner su virtud en el campo y bueno lo mismo desde desde el 25% de la ciudad nos dijeron que sí que entramos más utilizados para hacer ese cambio porque se han hecho cosas y algunas más cosas que quedan por venir entiendo que están siendo buenas las relaciones con el ayuntamiento en cuanto a sesión de campo a sesión de instalaciones con esta directiva se mantiene la tónica que creo que ha habido en el pasado se está viendo una buena relación institucional ojalá que siga así ojalá que también esto sirva de promoción de la ciudad de Andújar que nos está sirviendo para pasear el nombre de Andújar por cuatro provincias de Andalucía y nada nos vamos a despedir ya si quieres ya ha transmitido mucho mensaje a la afición pero si quieres transmitir alguno más aparte de que vamos a ganar a por cuna ya se escucha por aquí se escucha esto es lo bueno de haber grabado aquí hoy que luego la gente está muy enganchada con Roger ha caído del cielo aquí en Andújar la verdad que yo lo conocía como entrenador no lo conocía personalmente como persona y bueno la verdad que por más parte de su acto técnico y de su forma de ver y trabajar porque como ya he dicho aparte de ser del tesorero pues también soy el delegado de equipo la verdad que la forma de trabajar que tiene es especial tanto Roger como José son dos personas excelentes y con respecto al ayuntamiento pues una amistad y una forma de trabajar también chupi genial y desde aquí como te digo tremente muchísimas gracias a Mariposa que es la concejala de deporte de la área de deporte muchísimas gracias también a la local de la ciudad a González Cicco y también no se nos puede olvidar al técnico de las instalaciones que tiene las instalaciones preparadas que le pedimos que nos pinte esto y está listado que necesitamos esto y lo tiene como es también Guillermo Mena la verdad es que nos alegramos de que lo que es la parte institucional Turji Marche también esté tan saneado como has comentado que siempre es difícil adaptarse a los gastos de una primera provincia de una división de honor esos viajes esos gastos de arbitraje esos cambios que habéis hecho de vinilo de patrocinadores que todo eso no es barato ni gratis fichajes y buenos fichajes no fichar por fichar se está viendo la afición está muy contenta los resultados es algo independiente yo creo que ya como hemos hablado muchas veces tú y yo nos vamos a salvar de sobra vamos y vamos y quinto o sexto tan solo hay que confiar y adaptarse a esta categoría que siempre adaptarse cuesta un poquito no hay que ser derrotista ni ventajista cuando se gana hay que adaptarse y el sufrimiento y el trabajo siempre dan recompensa muchas gracias por habernos recibido Jesús Lozano el mes que viene vendrá otro directivo ya no podrá ser en persona seguramente será por teléfono ha sido un placer entrevistarte aquí en el José Luis Mezquita escuchando entrenar a estos chavales y viéndolo entrenar y a un peliturgi chavales D Gracias.